Torete Girpuro es el 498 sobre 1. Tiene 23 meses de edad. El padre de él es Yamal Dovit, en una vaca nobre. El padre de él es Yamal Dovit. 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 Es un Girpuro. El padre de él es Yamal Dovit. 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 Y el padre de él es Gilpuro. Y BahtOO estado. Y el padre de él es Yamal Dovit. de Brasilia 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 de Brasilia